Y lo trivial de ese cuerpo es que estar en el bocal son ronjos de la suciedad No me llores, no maduro, solo soy un niño extraño que le falta, le falta una mitad Ahogado en el ocio de la vida, mi mente maldita ante cada día Tu sádica manera de sufrir y para que la borrachera no mata tu ser Las ganas de ser algo más, las ganas de ahogarte en soledad No idealices esa voluntad Verás caer, verás caer todo lo que un día construíte Verás caer, verás caer todo lo que un día construíte No sepa que llorar por llorar y lo trivial de ese cuerpo despertar en el caso rojo de la suciedad No me llores, no maduro, solo soy un niño extraño que le falta, le falta una mitad Verás caer, verás caer todo lo que un día construíte Verás caer todo lo que un día construíte Verás caer, verás caer todo lo que un día construíte Verás caer todo lo que un día construíte No sepa que llorar por llorar No sepa que llorar por llorar Verás caer todo lo que un día construíte Verás caer todo lo que un día construíte Verás caer, verás caer Todo lo que un día construíte ¿Entonces para qué llorar por llorar? ¿Entonces para qué llorar?